Con la operación de la planta de energía solar en Opala, Hidalgo contribuirá a reducir 215.000 toneladas de dióxido de carbono, equivalente a retirar de circulación a 46.000 autos al año. La empresa Atlas Renewable Energy y el gobierno de Hidalgo inauguraron el parque fotovoltaico Guajiro, que cuenta con 370.000 paneles solares, distribuidos en 410 hectáreas, mismas que serán arrendadas a los propietarios de los terrenos en beneficio de la economía local. De acuerdo con las autoridades, el complejo es el primer proyecto de energía renovable en la entidad, el cual tuvo una inversión de 2.300 millones de pesos, en el que para su construcción empleó a 1.000 habitantes de la región y en su operación trabajarán alrededor de 100 personas. Las 410 hectáreas en las que está el parque fotovoltaico Guajiro equivalen a 220 campos de fútbol, donde estiman generar 300 gigawatts por año en beneficio de 120.000 hogares, equivalentes a los habitantes de Pachuca y Tulancingo, informó Lourdes Naranjo. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales con información actualizada. Las noticias que hoy son tendencia las encontrarás en nuestra página web elindependientedehidalgo.com.mx o bien consulta nuestra edición impresa.